Muy buenas a todos chicos, que tal? Yo soy Gambia10 y hoy estamos aquí con BuzzBandiar para hacer un fooddrap Así que bueno, preséntate Buzz Fuera Buzz, ven con el son de paz Hoy estoy con Xavi de nuevo y vamos a hacer un fooddrap Yo sé que muchos queríais un fooddrap y que mejor que traerlo con el bigote Hombre, vamos a hacerlo lo mejor posible Vamos a por la máxima valoración y a ver que sale de aquí, no? Venga Venga, vamos a pagar las 15 moneditas, que la verdad que me duelen en el alma pagarlas Este es mi primer fooddrap que voy a hacer en este cifar Bueno A ver, formación importante Bastante mal, eh? Bastante mal, no? Pues ya, cogemos esta Si, no? A ver, cuatro, el rombo O esta? No, no, el rombo no Y esta? No hay extremos, eh? Vengo, vamos a coge esta formación y... Yyyyyyyyyyyyyyyyyyyy Que a sé que lo que Dios quiero Capital, capital! Capital! Bueno, bueno Bale, 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 Bale Va muy lento, va super lento, osea, va super lento, tio Osea, que eso me da agua Casi se hace el partido Aunque ese Modric Pero no, Bale, 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 Bale Delante o centro, los altos Fuera Que puta mierda es esta tio Pero que mierda es esta, Xavi, tio Bueno, 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 bueno una mierda tío rodríguez es un buen jugador es que esta la segunda encima esta la segunda tío de la liga 1,2,3 pero es español lo se dame algo de suerte tío aquí viene Neymar eh, eh, eh es que tío las peor 15 bolidas de momento que pago mi puta vida bueno, bueno, bueno ni tan mal de momento el segundo mejor que no sale un central, un central bueno eh, Mustaf... bueno, Iñigo mejor o Iñigo mejor osea, es que Iñigo mejor no sé Carvajal eh puta mierda de juego tío tú lo quieres, pam bueno Jiménez Jiménez, ni tan mal venga va, un MCD Modric, cara nos toca a Modric antes no ha tocado, ahora sí el Fonsi, bueno el Fonsi está bien además francés, ahí cámbelo, cámbelo ahí, ahí, ahí venga va el portero, pero yo corre, corre, corre eh Diego Alves Diego Alves venga, cogelo y ahora veis el banquillo que tuvieras eres libre, chaval, eres libre aquí la Miro, ahí está la química perfecto, perfecto yo me voy aquí, que aquí va a tocar un bichógeno no mires creo que no sé nooo ahí está cojamos a Messi obviamente, no? o sea, Messi lo ponemos eh, aquí mismamente tío, o sea me voy aquí joder bueno eh argentino creo puta mierda que aún suerte ti, suerte, suerte, suerte 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 camacho o bebe camacho, camacho, camacho o esperate no, o sea, camacho camacho un plata siempre viene bien eh eh para el banquillo está bien para el banquillo está bien para el banquillo está bien está igual está igual o sea, como si sale guaita ojo te lo estoy bien vale, coge media mayor media aquí patricio patricio medias y a este dale ahí suerte ti, suerte 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 y el aporte ahí está para hacer media nos viene muy bien ese aporte quita a Íñigo o a Jiménez mejor a Jiménez, Jiménez ahí está vale, 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 vale vale, vale que viene Xavi viene un bicho un bicho no mires no me he girado y aún estaba saliendo en serio ni bicho ni pollas vamos pon cara a cara de situación Castro bueno ponéis las moscas Rubensito aunque la química ya la tenemos ahora yo quiero vale falta un un mi yo creo que un mi no sería de lujo le va a dar bush vamos eh va muy lento eh jajaja muy bueno ojo la, la, la vale, vale te quiero hijo de puta Cogemos al cuncito Agüero que la verdad está muy bien Sobre todo para estos argentinos Mando saludos a los argentinos Un saludo a Argentina Nos queda el entrenador Le damos a la B Ya Es al R2, crack Lo salto, toma por culo Vale, este da igual en verdad, o sea Bueno, ni tan mal, al final un 184 de valoración Yo creo que está muy bien Messi, Bale, Agüero Pues nada, hasta aquí el vídeo de hoy Espero que os haya gustado Si queréis más foodtrap Si queréis más foodtrap ¿Qué tienen que hacer? Dejar un super like Y comentar Y ya está Suscribiros si no lo estáis Y nos vemos en el próximo vídeo Adiós No, al bullying Y no lo estáis No, no hay nada Y no lo estáis